La Federación Internacional de Astronáutica, el IAF, es una institución, una organización que involucra a diferentes instituciones en el sector aeroespacial. Agrupa a instituciones como las agencias espaciales de diferentes países, asociaciones y agrupaciones de profesionales y demás instituciones y empresas que se desenvuelven en el sector aeroespacial. El reconocimiento que se me está otorgando es el de líder emergente en el sector aeroespacial. Este reconocimiento es otorgado justamente a los jóvenes estudiantes y jóvenes profesionales menores de 35 años que vienen emergiendo y liderando avances, contribuciones en el sector aeroespacial. Es una satisfacción muy grande ser reconocido como líder emergente del sector aeroespacial. Es un reconocimiento que se da a la trayectoria, a la contribución, a los diferentes trabajos que se vienen realizando acá en Intilab, en la Universidad de Ciencias y Humanidades, en el sector aeroespacial. Y que ese trabajo que nosotros estamos realizando sea reconocido a nivel internacional por el IAF, realmente es una gran satisfacción. Pienso yo que este reconocimiento tiene que servir también como una motivación, pues muchas veces los estudiantes, los jóvenes, pensamos que el desarrollo de la tecnología aeroespacial está reservado sólo para aquellos países desarrollados. Sin embargo, nosotros en Perú, como un país en vías de desarrollo, estamos desarrollando nuestros avances en tecnología aeroespacial realmente pasos pequeños, pero muy significativos. Entonces, gracias a eso, es que el mundo ve nuestros aportes, hace este tipo de reconocimientos y eso tiene que motivar para nosotros decir que aquí en el Perú sí podemos desarrollar este tipo de tecnología. ¡Gracias!